El programa de hoy tiene que ver con qué cosas le seducen a las mujeres de los hombres, ¿no? ¿A todas las mujeres? No, bueno, no diría, pero yo siempre te pregunto a vos, ¿no? ¿A mí? ¿Qué te seduce a vos de los hombres? Bueno, que sea lindo, que tenga plata, que me haga masajes en los pies, que me escuche, que no mire el fútbol excepto los domingos a las 10 de la noche, que más, que coste el cine, que lea los mismos libros que me gustan a mí, que escuche la misma música que me gusta a mí, todo eso. Y sí, hay más, Jorge, tengo más. Sí, volvés. Bueno, mientras, lo voy a convencer, porque yo siempre que lo quiero convencer lo logro, mientras vamos a compartir una encuesta que realizamos en la calle. Mujeres argentinas, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos seduce de los hombres a nosotras? A ver. Que sea compañero, que sea bueno, que sea comprensible. Generalmente le trae la forma de ser, o lo que hace, o cómo encara la vida, más que nada eso. La forma de encarar su vida. Me gustan los hombres que buscan o que se buscan, o algo así. Una persona que reúna, sobre todo, una serie de valores espirituales, digamos, que para mí es lo más importante. Ansiedad, responsabilidad, todo ese tipo de cosas que para mí es lo más importante. Lo demás creo que después aparece solo. Comprensible, dulce, que tenga buenos sentimientos. Buen padre, ante todo, porque yo tengo hijos. Es un poco como es mi marido. Pero la parte económica para mí no es algo fundamental que determine para que me guste un hombre. Entonces, me importa mucho cómo está por dentro. Hoy en día, creo trabajo. De mayor a menor, ¿no? Y me encanta esta historia de que no es importante que tenga dinero. Creo que alguna vez les conté esta historia del hombre que le decía a la mujer, ¿me seguirías queriendo igual si yo no tuviera dinero? Y se acuerdan, ella le contestó, claro que te seguiría queriendo. Y además te extrañaría muchísimo, ¿no? A veces esta historia de dinero, dinero, puede parecer que no es importante. Pero pregunto. ¿Te ves? ¿Sí? ¿Cómo se llama? David, yo creo que lo primero es la presencia, en general. Pero a medida que uno se acerca y se va mostrando, y va mostrando sus humanidades, no digo debilidades, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque generalmente creo yo que la mujer busca en el hombre lo que a ella le falta. Lo que ellas no pueden, digamos, desarrollar solas. No, no estoy a preguntar qué es lo que les falta porque si no no te van a saludar en el barrio. Así que, pero de todas maneras, bueno, afortunadamente tenemos alguna cosa que les voy a decir. No, bueno, digo, me parece. ¿Cuál es tu opinión? Sebastián. Sebastián, ¿te ves una opinión sobre cómo hacer vos o cómo te parece a vos que es de los hombres para hacer sí? Yo creo que tiene que haber una estrategia de la personalidad simpática. Algo que la mantenga felices, por lo menos. Por lo menos por un día, ¿no? Por lo menos por un día. A mí me gusta esto porque lo que Sebastián dice es una historia que nos faltaba en nuestra encuesta, ¿no? Es más que nada una actitud, ¿no? Ni era una estidad, ni la compañía, ni el ser buen padre, ni el tener trabajo, ni el tener dinero, sino la actitud de seducción, ¿no? Esa cosa de ponerse para y con el otro, ¿no? ¿Tenés una opinión también? ¿Sí te puedo preguntar cómo te llamas? Sí, José. ¿José? Trato, con un tal de una relación, de buscar qué es lo que la seduce. Ah, es un seductor preta corté. Sí, muy bien. Muy bien. A ver la forma de entrarle mejor. Ah, muy bien. Yo no sé siate eso, ¿no? No va adaptándose, ¿ah? O saca de la valera, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de hombre te gusta? Recio. Claro, huequita. Muy bien, muy bien. Me encantó. Me encantó. Puede ser una buena idea. Vamos a preguntarle a vos de la experiencia. Este, a mi amigo Benito. ¿Cómo, cómo, cómo seducen los hombres a la mujer? Realmente, hoy en día, como estamos, la mujer está seduciendo más al hombre que el hombre a la mujer. La libertad que tiene la mujer ahora, cómo encamina la vida, hace de que ya, no solamente el hombre seduce, sino que la mujer, cuando gusta de un hombre, ya lo seduce. Eso no ocurría. Eso me parece muy interesante, como un cambio de actitud. Escuchó, ¿no? Porque me parece a mí que esto es un dato importante. Durante muchísimos años, la ética, la ética era fundamental en la estudiar seducción masculina. Los hombres seducían desde su postura ética, desde lo que era capaz de hacer, desde lo que pensaban, desde lo que hacían, desde el trabajo que tenían, desde su potencia, de alguna manera. Y hoy, esto ha ido cambiando, ¿no? También los hombres empiezan a agregar un pedacito de estética en esta seducción. El hombre ya no es nada más que la cosa ética como era, sino una cosa más estética. Bueno, y entonces, ahora las mujeres. ¿Qué les seducen a las mujeres de los hombres? Digo, a ver, contámonos, por favor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Analia. Claro. A mí lo que me seduce son los hombres mayores que yo. Mi marido tiene misma edad, 52. Pero, no sé, yo pienso que, como dijo el muchacho, un día de alegría y olvidar los problemas, eso es muy importante para una mujer, ¿no? ¿Cómo se llama tu marido? Jacinto. ¿Jacinto? Jacinto. Tienes dos posibilidades, mirá. O cumplís años más ligero. O te conseguís un documento salto. O aprovechando que tu mujer está ahora en el programa, dale una vuelta por el barrio, a ver qué hay por ahí, ¿eh? Estoy muy preocupado por tu marido, ¿eh? Está bien, gracias, doctor. De nada. De nada. Me encanta a mi pareja que siempre me esté dando situaciones nuevas, por ahí antagónicas, actitudes antagónicas a las mías. Eso hace que no sea una pareja inercial, aburrida. O sea, que esté en constante transformación, ¿no? ¿Cómo te llamás el dicho? Mario. Mario. ¡Fumos Mario todavía! Muy bien. Esa era la historia, ¿no? La historia de la conducta seductora. Eso es lo que me faltaba en la encuesta, ¿no? La actitud de seducción. La actitud de la vera mente, de querer gustar. Esto que decía también nuestra platea, ¿no? La actitud de verdad, del deseo, del deseo de querer gustarle al otro. Eso es seducir. Tanto para los hombres como para las mujeres. El hecho concreto que te muestre, que te muestre de alguna manera, este, lo mejor de mi, pero también, que te muestre lo que vos estás esperando encontrar, si es que está en mí, ¿no? No que lo invente. No que lo invente. Pero en todo caso, ¿por qué no evocar en mí aquellas cosas que necesitas, no? Decía un viejo dicho que decía mi tío que era pescador, le gustaba mucho pescado. Decía, cuando uno va a pescar, decía mi tío, hay que encarnar con lo que le gusta el pescado, no con lo que le gustaría a uno, decía mi tío, ¿no? Porque no importa que a uno no le guste el congrices. Hay que pescar con lo que el pescado come, no con lo que a uno le gustaría comer, ¿no? Sí, claro, vamos aquí a la señora. Débora. Débora. Bueno, lo que me seduce, más que nada, no es la forma de vestir ni de ser, sino la mirada. Ajá. Muy fundamental. La mirada. La mirada. La mirada del estilo de Canero de Goyardo. La mirada del estilo de... O de Galán Recio. No, sincera. Basta con que sea una mirada sincera. Esta historia de encontrarse la mirada naranja, a mí me encanta la idea de pensarme a mí como una naranja entera, a la búsqueda de otra naranja entera, que es la mujer que está al lado mía, ¿no? Ser capaces de encontrarnos juntos, dos naranjas enteras, y en todo caso, mezclar nuestros jugos para disfrutar el mes, ¿no? Pero no me gusta la idea de completarme en el otro, ¿no? No me gusta la idea de que alguien me necesite, y no me gusta la idea de necesitar de alguien para poder ser. Me gusta la idea de ser cada uno un individuo, y juntarnos y poder ser mejores, ¿no? Quiero decir, me va muy bien cuando estoy solo, y me va mejor cuando estoy con vos. Creo que esto es lo que las mujeres necesitan, y creo que eso es lo que los hombres proponen también, ¿no? Por eso creo que lo de Sergio Sinaí es muy claro y es muy contundente, ¿no? Esta evolución tradica y significa que hombres y mujeres van a tener que construir espacios de encuentro diferentes. Pero la seducción, la seducción debe estar puesta allí todo el tiempo, ¿no? No solo en el primer momento, como bien nos decía la persona de la tribuna, sino, de verdad, al servicio de todo nuestro tiempo, y al servicio de esta cosa que yo digo, esta cosa que yo digo que me pasa, que es que a veces me seducen estas mujeres que me hacen esperar, ¿eh? Bueno. ¿Qué excusa es? Es interesante, ¿por qué se nos dice? Te cuento, Jorge Noelia de Barracas dice, 27 años tiene Noelia, cuando conozco a un hombre, lo primero que me fijo es que no venga con historias no resueltas, pero todos tienen algún drama, entonces, dice Noelia, ¿no es mejor quedarse sola? Ah, no, no, hay algo de lo que dice Noelia que es verdad, y que me parece a mí que tiene que ver con algo que los hombres nos pertenecen, ¿eh? En esta historia de lo clásico, digamos, la mujer dependía mucho de lo práctico, y el hombre depende mucho de lo afectivo, esto es lo usual, digamos, lo usual. La mujer no suelta esa dependencia de lo práctico, y hoy sabe que puede, como decía antes, ganar su dinero, manejar su auto, ir a hacer las compras, comprarse lo que necesita, vivir sola, eso sabe. Pero el hombre no pudo nunca superar esta dependencia afectiva. Algunos dicen que, dado que la relación de los hombres con las mujeres empezó con su mamá, esto es insuperable para siempre, que detrás de cada hombre siempre hay una mujer a quien dedicarle lo que hace, ¿no? Y que cuando no es su mujer, es su madre, cuando no es su madre, es su hija, ¿no? Así que siempre hay una historia de una mujer a quien dedicarle, ¿no? O, como dice mi papá, mi papá Don Elías dice, detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida. En este camino que las mujeres se han recorrido, yo digo, de la mano de los hombres. En este camino donde nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando de intentar seducirlas a ustedes, porque sin lugar a dudas son para nosotros una de las razones para seguir adelante, una de las motivaciones principales para hacer las cosas que tenemos, y una de las excusas que tenemos a dedicarles, todo lo que hacemos a algunas de estas mujeres importantes en nuestras vidas, en este camino muchas mujeres han conquistado espacios importantes y trascendentes. En una revista de abril del 92, que se llama Fentré, un hombre escribió una poesía que dice así, Por cada mujer que está cansada de actuar como si fuera débil, aunque se sale fuerte, hay un hombre que está cansado de aparentar que es fuerte, aunque se sabe vulnerable. Por cada mujer que está cansada de actuar a veces como una tonta, hay un hombre que está abobiado por la exigencia constante de tener que demostrar que lo sabe todo. Por cada mujer censurada por ser poco femenina cuando compite, hay un hombre a quien la competencia se le ha dicho es la única manera de demostrar que es masculina. Por cada mujer que está harta de ser calificada como emocional y sensible, hay un hombre a quien se le niega el derecho de llorar y de ser dedicado. Por cada mujer que está cansada de ser considerada un objeto sexual, hay un hombre que se siente exigido de demostrar su potencia en la cama. Por cada mujer que desconoce los mínimos detalles de un automóvil, hay un hombre que jamás tuvo acceso a los placeres de cocinar. Por cada mujer, por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un hombre que descubre que el camino hacia su libertad se ha hecho gracias a esa mujer un poco más fácil. Así que digo yo, sería bueno empezar a darnos cuenta que en este camino, hombres y mujeres, no somos diferentes. Seducirnos es una manera de mostrar lo mejor de cada uno. Es una manera de decretar nuestro deseo de encontrarnos. Es una manera de decidir seguir caminos juntos. Es una manera de construir nuestras libertades compartiendo los desafíos. ¿Qué es eso? ¿Nos seguimos con un cuento hoy? ¿Te parece? Vamos a usar un cuento para hablar de esto, para hablar de esta historia de la no superficialidad. Un cuento, gracias, este es un cuento muy interesante. Habla de un hombre que necesitaba trabajo como hachador. Él era alineador y necesitaba entrar a trabajar derribando árboles. Y entonces hizo esmerarse para conseguir que le digan el trabajo. Y en un solo día, para mostrarle al capataz que valía la pena contratarlo, derribó ocho árboles. El capataz estaba contentísimo con este nuevo alineador que le había llegado y le dijo, espero que sigas así, estás contratado. El siguiente día, el hombre quiso demostrar que él no se iba a dejar intimidar por el hecho de ser contratado. Pero con mucho que se esforzó. Lo único que pudo es derribar seis árboles. Pensó que quizás estaba cansado, así que se acostó muy temprano. A la mañana siguiente se levantó, energizado, y se fue hasta el bosque. A pesar de todo su trabajo, derribó cuatro árboles este día. Y al día siguiente, dos. Y pensó que en realidad algo estaba pasando. Y se alimentó muy bien, y comió, hizo ejercicios antes de ir a llegar al bosque. Y echó un árbol entero y solamente pudo empezar a llegar al segundo. El capataz le llamó y le dijo, ¿cómo puede ser que esté bajando ese rendimiento? Y dice, no, pero yo hago todo lo que puedo. Y entonces el capataz le dijo, ¿cuánto hace que no afilás tu hacha? El hombre le dijo, bueno, no tuve tiempo de afilar el hacha. Estaba muy ocupado trabajando con los árboles y tratando de achar los árboles. Quiero que sepamos, nuestra relación con las mujeres, nuestra relación con nuestros hombres, nuestras relaciones de pareja, necesitan afilar el hacha. Afilar el hacha es entender que la seducción, la seducción no es para tener un momento. La seducción es para siempre. Y entonces, en la medida en que estemos capaces de seguir afilando nuestra hacha, para seguir seduciendo nuestras hombres y nuestras mujeres, entonces vamos a poder disfrutar de cada momento. ¡Suscríbete al canal!